Música Mis queridos hermanos y hermanas Hoy celebramos esta solemnidad de todos los santos En un solo día la Madre Iglesia quiere honrar la memoria Y exaltar la santidad de Dios en hombres y mujeres concretos Que han vivido nuestra realidad Pero que se han dejado transformar por el amor Por la gracia, por la acción del Espíritu Santo en sus vidas La solemnidad de los santos no es para agregarle más a la santidad No agrega nuestro culto, nuestra veneración nada más a ellos Ni a Dios mismo que es el Santo, Santo, Santo Es en beneficio nuestro Al conmemorado de los santos Nos beneficiamos nosotros con su plegaria, con su intercesión Con su ejemplo, con sus virtudes Con su vida ejemplar A la que estamos llamados A imitar Y seguir Porque ellos solo hicieron Una cosa Amar Servir Y imitar a Cristo Todos entonces Estamos llamados a la santidad Sean santos Como vuestro Padre Celestial es Santo No dice el mismo Señor Jesús En el culmen de este Sermón de la montaña El Espíritu Santo Como amor de Dios Derramado en nuestros corazones Si lo dice San Pablo en la Carta de los Romanos 5.5 Es el que santifica constantemente la iglesia La santidad inaccesible de Dios Se ha comunicado por el Hijo Y el Espíritu Santo a la iglesia Y al mundo A nosotros La gracia divina Ha precedido Ha acompañado Y ha transformado A los que llamamos santos Y santas De la gloria O en la gloria de Dios Hay realmente Hoy realmente Es una fiesta eclesial Y hay gran alegría en el cielo Y en la tierra Por el gozo Y la gloria De Dios que se manifiesta En sus elegidos En sus ungidos En sus santos Se alegra la iglesia También del cielo Y también La de la tierra Esta iglesia peregrina Así nos decía la primera lectura Se goza El coro de los ángeles Y de los santos Aquellos que han entrado Triunfantes Marcados con el sello de Dios Que es la cruz de Cristo Que es el amor Y que es Manifestación El hombre Y la mujer De la imagen Y semejanza De Dios Han sido marcados Y han sido Revestidos De Cristo De la santidad De Dios Por gracia Y también La iglesia peregrina Nosotros En este mundo Nos alegramos Por los caminos De la santidad Revelada Por el Hijo de Dios Es decir Por la bienaventuranza Del reino Que hoy nos muestra El evangelio De San Mateo La iglesia glorificada Y la iglesia peregrina Se unen En la liturgia De hoy Para celebrar La santidad De Dios Pero también Para animarnos A desear También nosotros Esa santidad Desear la santidad Desear la perfección Es el deseo Más alto Más noble Y más grande Que puede desear Un ser humano Desear la gloria De Dios Desear Ser partícipe Del reino eterno Y también Desear La manifestación De Cristo Que se nos manifiesta En un Jesús Coronado de espinas Por nuestros pecados Un Jesús Que se entregó Por amor En la cruz Para salvarnos Y que un día Se manifestará Plenamente A todos Los hombres Y mujeres De todos Los tiempos Eso Que Cristo Se manifieste Cada día Y nosotros Somos testigos De su presencia En la Eucaristía Manifestación Eterna De su amor De su presencia De su presencia Entre nosotros Y de la gracia Que nos santifica En el seno del Padre Y el seno del Padre Está Cristo Para esperarnos Para esperarnos Llamándonos Hoy a vivir Las bienaventuranzas El seno del Padre Comunicándose Por el Espíritu Santo Entregado Por el Hijo Es la fuente Es la fuente De toda la santidad De toda santidad La fuente De la santidad De Dios Y a esa fuente Debemos ir y beber De esa santidad Para santificarnos Son bienaventurados Los que eligen Este camino Para vivir Estos caminos Empiezan ya ahora En este mundo Los caminos De la paz De la justicia De la misericordia De los perseguidos De los pobres Ese es el camino Que debemos recorrer Y esa es la gracia De la que debemos revestir De este espíritu De las bienaventuranzas Los santos No hicieron otra cosa Que vivir las bienaventuranzas En su vida Es el camino Que Jesús traza E invita A sus discípulos A seguir Las bienaventuranzas Las bienaventuranzas Que Él predicó Él las vivió En plenitud Y las cumplió A cabalidad Con toda perfección En la cruz Hermanos Hermanos Hermanas La bienaventuranzas Son un camino De vida espiritual Son síntesis Del evangelio Es el resumen De lo que el Señor Quiere En la aplicación Concreta De los mandamientos Esa es la manera Esa es la dimensión Teológica Espiritual Que estamos llamados A vivir No olvidemos Que todos Hemos sido marcados Con el sello De Dios Somos propiedad De Dios A Él A Él le pertenecemos Nuestra vida Nuestra alma Le pertenece A Dios No al mundo No al demonio Como aquellos Que se consagran Haciendo Profanaciones Y ofendiendo A Dios Con esas fiestas Paganas De Halloween Que aparentemente Son inocentes Pero que en el fondo Son acciones Son atracciones De Satanás No nosotros No tenemos que darle Culto más que a Dios A Él la honra La gloria La alabanza Los santos Glorifican a Dios Glorificaron a Dios Con su vida Con sus obras Y se encontraron Con este Dios Que cambió Su vida Y ellos Dejaron huellas En la historia Por eso Los veneramos Y por eso Queremos Seguir su ejemplo Aquí tenemos Un Número Significativo De Imágenes Que nos Hacen Entrar En esa Comunión Ese Pensamiento De estos Bienaventurados Y también Ojalá Ese deseo Nuestro De ser como ellos Imitadores De Cristo Por las virtudes Humanas Y cristianas Los santos Siguen siendo Luz en nuestro Camino Siguen siendo Inspiración Dejémonos Dejémonos Interpelar Por su vida Por su ejemplo Y dejemos Que Dios Haga Lo que tiene Que hacer En nosotros Santificarnos Y un día Hacernos Partícipe De su gloria Si dejamos Si dejamos Que su gracia Corra Por nuestro Ser Y cambie Y santifique Y llene De plenitud De Dios Nuestra vida El Espíritu Santo Es el que Santifica a la Iglesia Y nos santifica En el bautismo Ya hemos recibido La semilla De la santidad El germen De la santidad Todos llamados A la santidad Y la santidad No es otra cosa Que la perfección Del amor Amar Siempre Vivamos en esta Cultura del amor La civilización Del amor Para derrotar El odio La división La confrontación Y promovamos La reconciliación En nuestro pueblo En nuestra gente En nuestros corazones Proclamando La verdad Del Evangelio La justicia Y promoviendo La paz Amén Amén Amén